Otra vez me voy a pegar un pinche loquerón ¿Y qué tiene? ¿Y qué chingados tiene? Sa, 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 sácala Me voy a prender un pincheto que son, pero mamalón El que quiera andar marihuana, no caigale el desmadre para mi cantón Levanta la mano al que quiera fumar y andar al millón Armamos una cooperancia, yo prendo la mecha pues que bolejón Traigo un cienón para el tostón, ocupo bolillos pa' hacer tortibón Nada más no me traigan al morro cagón, dígale a su roca que no llegan hoy Unos botecitos yo pongo un cartón, un par de culitos que aflojen calzón No quiero problemas pero sin problemas me pego un tiro con cualquier panochón Mejor véngase, órale, vamos a volar Usted ponchese con lo que trajimos pa' fumar Porque yo sé bien que nadie se me va a negar Por más que me digan loco, loquito me voy a quedar Pues yo no quería pero todo el día estaba pensando en volar y volar Con unas amigas que son tapatías, de noche y de día les gusta fiscar Unas sentadillas, varias mamadillas, viviendo la vida les gusta acochar Checa mi pandilla con ojos de hormiga, quemando María nos miran pasar Todavía debo las guamas de la semana pasada Todo por andar gastando mi feria en la panicada Si preguntan la doñita no hay pedo, no pasa nada Mi jefita sabe que soy un hijo de la chingada Mis compas puchando papas y otros van sobres del burro No falta el morro cagón que siente que es el más chulo Que me arrimo y que le digo perro yo no disimulo Pepe pecas pica papas y yo a usted le pico el culo Si quieren seguir la parrada Simón, me jalo al bandón Apenas vamos empezando, miren el culazo que se atravesó El que tenga sueño no hay pedo cabrón, va para el sillón Encarguen otro 24, 24, 7 no diga que no Todos llevamos una vida sana, porque consumimos de la buena rama Que chingue su madre Sultani Mangana, todas sus palabras las tiran al león Banchango traigo su banana, un cuarto privado para su carnala Le gusta que todos le demos con ganas, hasta me suplica que quiere pitón El otro día me preguntaron que qué fruta me gustaba Y les dije que la manzana porque bien la utilizaba Ay pero que rica sabe cuando está quemada Y si me pega el bajón me la chingo de volada Camarada, para nada, a mi me agarran de bajada Traigo bolsas de lavada pa' aguantar la madrugada Ando rana con mis panas, que les gusta la cebada Es de ley aguantar para si andas en Guadalajara Y a todos quieren dormirse un rato Yo a chingu y chingue pues ando chato Ni me aplacan ni yo me aplaco Si sale el diablo lo quemo un rato Y a todos quieren dormirse un rato Yo a ching y chingue pues ando chato Ni me aplacan ni yo me aplaco Si sale el diablo lo quemo un rato Todavía debo las guamas de la semana pasada Todo por andar gastando mi feria en la panicada Si pregúntala doñita no hay pedo no pasa nada Mi jefita sabe que soy un hijo de la chingada Mis compas puchando papas y otros van sobres del burro No falta el morro cagón que siente que es el más chulo Que me arrimo y que le digo perro yo no disimulo Pepe pecas pica papas y yo a usted le pico el culo Y ese chicano JCR loco Si ya se la zapa que se la fue Pierce Music desde Jalisco Tierra Tapatía para toda la gente que le gusta la melodía